El hombre que mató a tres presuntos delincuentes que al parecer lo iban a robar en un puente peatonal en el norte de Bogotá se presentó en las últimas horas ante las autoridades. Vamos con Jessica Sedeño y ¿qué se sabe de este caso? Jessica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que nos ha dicho la Fiscalía General de la Nación es que este médico se presentó el día de ayer en horas de la mañana, rindió interrogatorio, entregó el arma que accionó el pasado jueves sobre el puente peatonal de la calle 123 con carrera novena en contra de los tres presuntos delincuentes. Ya está vinculado a la investigación. Asimismo, lo que ha dicho la Fiscalía es que se está analizando los celulares de los tres presuntos delincuentes porque al parecer hacen parte de una gran banda delincuencial que está trabajando en el norte de la capital del país. Ante la Fiscalía se presentó el médico que abatió a los tres presuntos delincuentes el jueves en un puente peatonal en el norte de Bogotá. Según las autoridades, el hombre rindió interrogatorio y entregó el arma que habría utilizado para enfrentarse contra los tres individuos que lo abordaron al parecer para robarlo. Aún se desconoce si el médico, cuya identidad aún no ha sido revelada, será llevado a audiencia la próxima semana. El hombre podría ser imputado por cargos de homicidio o en su caso se podría determinar que su accionar fue en legítima defensa. Simplemente su vida está corriendo peligro y es legítimo reaccionar. Es una reacción de manera proporcional, pues insisto, era su vida la que estaba en peligro. Entre tanto, las autoridades trabajan en la identificación de los integrantes de la banda delincuencial dedicada al hurto en el norte de Bogotá a la que pertenecerían estos presuntos delincuentes. Para esto, buscan información en los celulares que portaban. Según las autoridades, los tres hombres tienen antecedentes por hurto, lesiones personales y porte de armas. A las 12 y 30 de la tarde, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, y el secretario de Gobierno de Bogotá van a hablar frente a este caso desde la alcaldía local, Rafael Uribe Uribe. Jessica Cedeño, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, Noticias Caracol. Muy buenas tardes.